Aunque la Organización Mundial de la Salud no declaró la emergencia por el coronavirus, los efectos en la economía ya se sintieron. Por un lado, los mercados bursátiles estuvieron a la baja. Tanto es así que el índice de Shanghai en China reportó una caída de 2,47%. Igual se presentó en el índice de Sheinhen, con una caída de 3,45%. También las principales aerolíneas y sus acciones tuvieron descensos. Los precios del petróleo también cerraron en terreno negativo, con caídas de hasta 2%. Además, está en veremos la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio debido al cierre de tráfico aéreo para los países asiáticos.